Pajarín, mi repúchcaní Perlas, chayay Tu, ta, tu, ta, tu, ta, mantá Perlas, chayay Causas a paija cutimosa Perlas, chayay Huáñus paija manáñachá Perlas, chayay Adiós pueblo de Yecucho Perlas, chayay Ya me voy, ya me estoy yendo Perlas, chayay Ciertas malas voluntades Perlas, chayay Hacen que yo me retire Perlas, chayay Ciertas malas voluntades Perlas, chayay Hacen que yo me retire Perlas, chayay Perlas, chayay No llores, no llores Ni te enamores Ojos azules No llores No llores Ni te enamores Lloraras Cuando me vaya Cuando remedio No haya Y llorarás Cuando me vaya Cuando remedio No haya No llores 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 Tú me juraste Quererme, quererme toda la vida Fuerte ustedes, tú me Quererme toda la vida No han pasado dos, tres días Tú te alejas y me dejas No han pasado dos, tres días Tú te alejas y me dejas ¡Vamos! Un aplauso para la bella Judith en el violín Un aplauso para Daniel Lazo, por favor Un aplauso para Pepe Alba, por favor Gracias, Javiera Un aplauso para la bella Bueno, vamos a είcer Un papel desencariamos